¡A desayunar! ¡A desayunar! ¡Desayunando con... Buenos días, Gaspar. Buenos días, mamá, buenos días, papá. Oye, Melchor. Vamos a ver, papá, que es que no soy Melchor, que soy el rey Gaspar. Es verdad, es verdad, que siempre me equivoco con Melchor y con Gaspar. Baltasar no, que es esta más, más, más claro, se reconoce. Pero luego no sé quién es, ¿es el de la barba blanca o el de la barba pelirroja? Pues a ver, papá, es que es muy fácil. Melchor es de la barba blanca y yo soy Gaspar. Pero es que, además, soy tu hijo. Que sí, que sí, pero que no se me mete en la cabeza. Me pasa como con... con el funcionamiento de la lavadura, que me lo ha explicado muchas veces tu madre y enseguida se me olvida también. Eh, se te olvida. Lo que tienes es un morro que te lo pisas. Sí, tiene mucho morro. Pero a ver, papá, ¿qué es lo que me querías decir? Ah, sí, calla. Espera, voy. Que viene, espérate. Vamos a ver. Mira, me habéis regalado esta corbata. La corbata, sí. La que pediste. Sí, la que pedí yo, pero es que este color no me gusta. Me gustaría otro. Ya, pero es que ahora no se puede descambiar, papá. La próxima vez que quieras pedir algo, pues dices quieres una corbata de tal forma, con este color, y nosotros ya te la traemos. Pero no me la puedes cambiar. No, papá, no te la puedo descambiar. ¿Te imaginas si te hubiera que descambiar todo lo que la gente quiere descambiar? Pero que soy tu padre, Melchor. Que soy Gaspar, papá, de verdad. O sea, venga, fuera de aquí, anda, anda. De luego, crías reyes y te sacarán los ojos. Pues espera, espera que yo también tengo una cosa. A ver, escucha, a mí me regalasteis una batidora, pero hace ya dos años. Pero que es que justamente han pasado los dos años y se ha estropeado. ¿Qué quieres que le haga, mamá? Nosotros no arreglamos las cosas, también te digo una cosa. La batidora tiene dos años y un día. Eso ya está fuera de garantía. Es que, claro, justamente se estropea un día después de cumplir los dos años. Es que es que ya os vale con la adolescencia programada. ¡Hala, tira, tira! Pero a ver, mamá, que es que no es una cosa nuestra que nosotros repartimos los regalos, pero si los regalos se estropean, pues hay que llevarlos al servicio técnico, ¿no? Y no me hagáis hablar más, que me duele muchísimo la cabeza. ¿Y por qué te duele tanto la cabeza, pues? Hombre, pues porque ahí estuvimos repartiendo y, claro, entras en las casas y siempre te dejan, pues yo que sé, pues unas galletitas, una copita de moscatel, un chupitico de anís y, claro, casa a casa, al final. Bueno, pero ¿por qué te tienes que tomar todo lo que te dejan? Hombre, pues porque es gratis, chica. Esto les pasa como a los abuelos, que todo lo que es gratis van ahí en manada. Como en lo del roscón de San Valero, por ejemplo, o lo de los periódicos gratis, que iban todos ahí y se cogían 60 o 70 periódicos cada uno. ¡Hala, papá, tira! Que no es por eso. Pues entonces, ¿por qué? Hombre, pues por compromiso, por hacer aprecio, porque ya que los críos y las crías te han dejado cosas, pues les haces un feo si no te lo tomas, porque si no al día siguiente ven que no has tomado nada y se desilusionan. Pero, chico, ¿que se van a desilusionar? ¿Tú crees que están ahí con los regalos para estar pendientes de si te has tomado tú el moscatelo o te lo has dejado de tomar? Que lo importante es el regalo, tontarras. Y a mí este regalo no me gusta nada, Melchor. ¡Pero y dale, papá! ¡Que no soy Melchor! ¡Que soy el rey Gaspar! Oye, por cierto, ¿fuisteis al funeral o no? ¿Qué funeral? El de la reina Isabel, de Inglaterra, que fueron todos los reyes. ¿Fuisteis o no? A ver, mamá, que nosotros somos otro tipo de reyes. ¿No nos invitan esas cosas? Oye, y estoy pensando yo, ¿los reyes? ¿Qué le pedirán a los reyes? Pues no sé, supongo que como todo el mundo, cosas, no sé. Por ejemplo, Alberto de Mónaco, ¿qué ha pedido para los reyes? Alberto de Mónaco ha pedido un gorro de estos de Pikachu que se le levantan las orejas cada vez y se levantan así. ¿Eso ha pedido Alberto de Mónaco? Sí, 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 lo haría gracia. ¿Y la reina Leticia? La reina Leticia unas zapatillas de estar por casa. Claro, por lo de los tacones y tiene que acabar. Sí, sí, sí. ¿Y el rey de Holanda? Oye, ¿y el rey de Bélgica? Oye, que no lo sé, mamá, mamá. Que no me acuerdo de todo lo que ha pedido todo el mundo. ¿Y Bárbara Rey? ¿Y el rey León? Oye, que sois muy pesados. Me voy porque es que además he quedado con el rey Melchor y el rey Baltasar. ¿Y con el Juan Carlos no habéis quedado o qué? ¿Qué Juan Carlos? ¿Con el rey Juan Carlos? ¿Con el emérito? Pero a ver, mamá, que yo quedo con los reyes magos de Oriente. Pero que Juan Carlos es rey y ahora está en Oriente también. Por lo visto ahora vive fuera ahí en Oriente. Bueno, y también da regalos a la Corina. Esa bien que le dio regalicos, ¿eh? Que por cierto, ¿ya nos podrías traer tú esos mismos regalicos? En vez de la mierda de la corbata está Melchor. Que soy Gaspar. De verdad, me voy porque soy muy pesados. Mira, ahora nos llama pesados. Lo que hay que aguantar, hombre, es que... Desde luego sales por ahí por fuera y todo el mundo habla maravillas de los reyes magos. Ay, los reyes magos, qué mágicos los reyes magos. Yo tengo mi preferido, yo también, yo también. Y luego aquí en casa, en casa del herrero, cuchillo de palo. Hombre, por favor. Fíjate, la mierda de corbata que me han traído de regalo. Y a mí una batidora que ya a los dos años se ha estropeado. No hay derecho, que es que no hay derecho, Melchor. ¡Que soy Gaspar! Hola, hola, hola. ¡Flatamos, cal historically! ¡Muy gracias! ¡Cuchillo de palo yendo ademas por excel audioque salon! ¡이야, soy Gaspar para la Fase!